eres un genio y estás aquí porque quieres experimentar es una decisión que tomaste y dijiste voy a ir a esta tierra hermosa divina a experimentar a vivir a sentir a oler a escuchar a ver a oler a comer a tocar a eso viniste a experimentar pero no luego de que experimentas dices ay me aculpo me aculpo porque experimenté y esto no estuvo bien y luego viene una crisis de pecado y una crisis de castigo y una crisis de culpa y una crisis de encierro y especialmente hoy que es 2 de enero y te ventas a la presa y dices subí 10 libras este esta semana que estuve de vacaciones les ha pasado eso como está la casa hoy hola lupita hoy vinimos a a a experimentar quiero saber si se ve hasta el revés hoy vine a experimentar hoy vamos a experimentar que rico quieres saber cómo experimentar sin culpa sí porque precisamente de eso se trata se trata de aprender a experimentar estaba mirando una frase se las voy a leer se las voy a leer dice así todos somos unos genios pero si juzgas a un pez por la habilidad de escalar un árbol vivirá su vida entera creyendo que eres un estúpido esta frase me encantó y la voy a volver a leer porque quiero que trabajemos esta frase hoy todos somos unos genios pero si juzgas a un pez por su por su habilidad de escalar un árbol vivirá su vida entera creyendo que es estúpido es una frase de albert en este uno de mis grandes grandes maestros de mis grandes eh me encantan las frases que que tiene y precisamente de eso vamos a hablar la semana número dos del reto de cuarenta y cinco días con maria y melda que se me hizo las bolitas pues se me acabaron las las bolitas del reto hoy es el día número ocho del reto de cuarenta y cinco días cambiar hábitos tener una vida donde nosotros realmente estemos contentos con esa con esa vida con esa experiencia que vamos a tener tiene tiene lleva un tiempo cambiar lleva tiempo entonces hoy es el día número ocho y este es el tercer reto de estoy gorda me abandoné hoy es dos de enero y ando gorda es que el fin de semana comí mucho es que salí a vacaciones hace como quince días pero mentiras que yo no tengo efecto rebote hoy pero ya sé de muchos que tienen efecto rebote porque se fueron de vacaciones uno de los secretos fue que yo no salí de vacaciones y yo marimelda cardona seguí con el reto según si o no lupita que fuimos inteligentes estratégicas una estrategia no salgan de vacaciones vivan en vacaciones que es diferente yo decidí que vine a hacer un viaje y llevo cincuenta y dos años de paseo por la tierra bravo marimelda logré cambiar mi percepción día número ocho cambio la percepción los cambios cuestan porque tu cerebro reptiliano no quiere cambiar y hay que conectarlo con ese corazón que está ahí atrás listo vamos a trabajar con lo siguiente vamos a mirar hoy que es experimentar si primero vamos a mirar listo bueno maría en meta esta es la semana número dos estamos viendo las cuatro cuatro llaves de el merecimiento aquí tengo mis cuatro llaves tengo la llave para salir de mi cuerpo gordo pero hoy es dos de enero y viene el efecto rebote ya vi que ya por ahí se están pesando ya vi que por ahí nos estamos pesando ya vi que uno subió ocho libras ya vi que otro subió seis libras ya vi que otro subió cuatro libras y ya empezamos el efecto rebote de que se trata el reto el reto se trata de ganar autoestima mientras pierdo peso de eso se trata el reto sin embargo vamos caminando y ya llevamos tres retos y me hace si marina o sea que cuánto se demora uno para bajar cinco libras bueno pues muchos dicen que en cinco días bajas cinco libras pero en tres días subes también cinco libras y hay un efecto rebote porque no aprendemos a experimentar mira la frase y te la voy a volver a leer todos somos unos genios yo soy un genio en mi hábitat tú eres un genio en tu hábitat cada uno de nosotros es un genio en su hábitat entonces si juzgas a un pez por la habilidad de escalar una un árbol entonces él va a creer que va a ser un estúpido y eso nos pasa a nosotros porque entonces nosotros experimentamos y después como dice lupita viene un sentimiento de culpa esa es una manera de percibir las cosas y las estamos percibiendo mal las cuatro llaves de el merecimiento con que abro la cárcel de la gordura con el merecimiento son cuatro llaves la primera es cuál es que era la primera ya se me olvidó a mí se me olvidan mucho las cosas si me ayudan todos somos genios exactamente lupita vamos a empezar a mirarnos como genios primera llave del merecimiento es expresar me permito expresar me permito expresar segunda llave del merecimiento me permito experimentar voy a experimentar que es vivir de vacaciones 50 años de mi vida pero como hay un problema de programación entonces en la mente cuando usted le restringe yo le voy a decir a la vaca digale así a su cerebro mire cerebrito vamos a vivir en vacaciones 50 años mire cerebrito mire el cerebrito de diego va a vivir en vacaciones el tiempo que vive aquí estamos de vacaciones necesitamos de paso vinimos a experimentar y venimos a integrar lo que experimentamos lo que expresamos lo que vivimos y luego vamos a trascender esas son las cuatro llaves del merecimiento y esas son lo que vamos a trabajar esta semana vamos a trabajar la llave de experimentar pero para experimentar mi cerebro siempre quiere saber que es experimentar para que quiero experimentar donde voy a experimentar hola como estas yo el cuando experimental y como experimentar eso es lo que vamos a ver toda esta semana hay quienes vinieron a experimentar ser peces a quienes vinieron a experimentar ser perros a quienes vinieron a experimentar ser pájaros a quienes vinieron a experimentar ser águilas a quienes vinieron a experimentar a ser gallinas a quienes vinieron a experimentar a ser gusanos a ser mariposas a ser humanos a vivir en este planeta Tierra. Hay quienes vinieron a experimentar, a decir, oíste, ¿qué se siente yo, el ser humano allá en la Tierra? Vamos a ver, vamos a ver. Y que se nos olvide todo apenas bajamos por ese agujero negro. Me estaba viendo hoy una película precisamente de mundos paralelos porque me encantan estos temas de física cuántica y me encanta estudiar. Y definitivamente estamos experimentando. Entonces, Maribel Day, ¿y qué tiene que ver merecimiento? ¿Qué tiene que ver el experimentar con mundos paralelos? ¿Y qué tiene que ver con física cuántica? ¿Y qué tiene que ver con neurociencia? ¿Y qué tiene que ver con programación neurolingüística? ¿Y qué tiene que ver con estudiarse a sí mismo? ¿Y qué tiene que ver con autoconocimiento? ¿Y qué tiene que ver con autocon... autoaceptación y con amarme mucho? Todo. Todo. Entonces, cuando voy a experimentar ser un pez, pues vine a ser pez. ¿Un pez en dónde está? ¿En el hábitat del pez? Disfrutando el agua, disfrutando lo que es ser pez. Pero no, ¿cuál es el problema de nosotros o el problema de María Inelda? Para no generalizar. Voy a hablar del pez, voy a hablar del perro, voy a hablar del águila, menos del ser humano. Porque el ser humano es tan inteligente, tan brillante, que, ni sé, se la pasa es juzgando a un pez por la habilidad de escalar un árbol. Y vivirá su vida creyendo que es un estúpido. Porque es que está experimentando, y lo que está experimentando no es lo que él quiere. Es que el pez quiere mejor volar como el águila. Y la mariposa no quiere vivir en el proceso de la bruga, porque ella no quiere vivir ese proceso de dolor y de transformación. Y la rosa no quiere tener espinas para después convertirse en una rosa bella y hermosa, y ella mejor quiere ser ese árbol y ese roble grande. Mira, qué contradicciones en los que nosotros andamos. Mira, ¿qué se me hizo mi gente? ¡Oh! Se me perdieron. ¿Dónde están? Aquí. Ya los vi, ya los vi. Bueno, quiero decirles, voy a leerles textualmente lo que para mí es el significado de experimentar. Y también quiero decirte que como esta semana vamos a trabajar experimentar, tiene que ver con percibir. Y percibir tiene que ver con ir hacia afuera. Entonces, voy a expresar mi verdadero ser, cualquiera que sea Lupita. Como sea Lupita, yo la amo a usted. No me importa si está gorda o si está flaca, si se fue de rumba o no se fue de rumba, si tiró vicio o no tiró vicio, si comió o no comió. No me importa. María Imelda, te amo así, como eres. Joel, te amo como eres, con barba o sin barba, con escritor o no escritor, médico o no médico, papá o no papá. No me importa. María Imelda, yo te amo así como eres, peinada o no peinada, arreglada o no arreglada. No me importa. Pero voy a empezar a expresarme. Porque entonces, si yo voy a juzgar a un pez por la habilidad de escalar un árbol, entonces ya estamos mal. Y cada quien experimenta y percibe de forma diferente. Exactamente, Lupita. Y también tengo que aprender que mi hijo, Santiago Restrepo Cardona, experimenta diferente a mí. Y que mi esposo, también, Leonardo Ríos, experimenta diferente a mí. Él es mi esposo, no es Mico. Él simplemente es un acompañante. ¿Qué vamos los dos? Pero no vamos montado uno encima del otro. Él tiene su línea de tiempo y yo tengo mi línea de tiempo. Y a veces cuesta respetar la percepción del otro. A veces cuesta respetar las formas de ver de las personas. Y la percepción de Lupita es muy distinta a la de Joel. Y la de Joel es muy distinta a la de Vanessa. Y la de Vanessa es muy distinta a la de Jenny. Y la de Jenny es muy distinta a la de Carlos López. Y la de Carlos López es muy distinta a la de David Romero. Y es muy distinta a la de Griselda. Y es muy distinta a la de Rubico, a la de Diego Ruiz. Y sí, todos somos unos genios, Lupita. Sí, queremos saber cómo experimentar sin culpa. Sí, ¿por qué? Porque a eso viniste, Lupita, a experimentar. Y todo lo que es malo y todos los pecados que dijimos que yo me aculpo porque pido aprobación de los demás. ¿Por qué digo no y siento culpa? ¿Por qué comí el fin de semana y engordé? Pues claro. Ahorita les voy a hacer, vamos a hacer un ejercicio físico. Voy a hacer un ejercicio físico porque vamos a experimentar. Entonces, ¿qué es experimentar? ¿Ex? ¿Ex? ¿Qué es la ex? Lupita, ¿qué es la ex? Esa es la ex. Esa es la que está ex. Mira, esa es la ex de mi esposo. Ese fue mi ex marido. Mi ex. Ex, ex, experimentar. Quiere decir que ex está afuera. Ese ya no ex. Experimentar es ir hacia afuera. Experimentar es ensayar. Experimentar es probar. Experimentar es tratar. Experimentar es separación. Es que me voy a separar de mi esencia. Voy a ir a experimentar distintas cosas. Voy a ir a experimentar ser un pez. Voy a ir a experimentar ser un águila. Voy a experimentar ser una mariposa. Voy a experimentar ser una serpiente. Voy a experimentar ser humano. Y voy a experimentar que se me olvidó. Y voy a experimentar que yo no sé a qué vine aquí. Y voy a experimentar tomar, a ver qué se siente, emborracharme. Brindar con champaña. Y decir, año nuevo, llegó la felicidad. Y al otro día amanecé con un guayabo. Y comer a las 12 de la noche. Todo lo que me dieron en la fiesta. Porque me dio pena decir que no. Porque dije, imagínate, mis cuñados Lupita, que son mexicanos. Mis cuñados son mexicanos. Mi esposo. Están tocando la puerta. Ok. Les cuento el chisme. ¿Quieren que les cuente? Le voy a contar el chisme del 31. Vamos a ver si me dicen que sí. Si no, no cuento chisme. Porque sin chisme no hay programa. Es que ya pasó. Exactamente. Es, es afuera. Que ya, que ya pasó. Ex, mi ex marido. Mi ex suegra. Mi ex, ex, ex. Bueno, ¿quieren el chisme o no? Porque si no, no lo cuento. Y me voy, mejor dicho, a seguir hablando. Y a leer. Les voy a leer. ¿O les leo o les cuento el chisme? Sí, cuenta. Ah. Lupita, ¿usted le gusta más el chisme que leer? Yo, yo dije, voy a empezar a leer. Y apenas Lupita dijo que sí, sí, cuenta, cuenta. Listo. Cuento mejor chisme que leer, sí o no. Me da el aburridor leer. Bravo. Eso me gusta. Me gusta que sean chismosos. Porque la mente, el cerebro, hay que saberlo engañar. Y al cerebro hay que, hay que contarle chisme. Porque el cerebro aprende con chisme. Tenemos que volverlos los más chismosos, pero divirtiéndonos del chisme. Todo el mundo es chismoso y me encanta el chisme y les voy a contar el chisme. El sábado, perdón, el sábado no, el 31, mi esposo, mi esposo, ese es, ese es mi esposo, no mi ex esposo, sino mi es. Entonces, resulta que ellos son mexicanos y comen pozole. Ustedes saben, Joel sabes que es pozole, Lupita sabes que es pozole y los que son mexicanos saben que es pozole. Entonces, dijeron, vamos a hacer un pozole delicioso de una trompita de cerdo. Y eso tenía gorditos y eso estaba muy rico y era una sopa grandotota con unos maíces. Entonces, a las 10 de la noche, me sirvieron un pozole, pero en una, en una, en un plato así de grande. Y dentro de mí, yo dije, Dios mío, aquí están todos mis pecados. Y yo, ¿qué voy a hacer? Y como yo digo que no, si lo hicieron con tanto cariño. Y como yo digo que no, si estamos celebrando el año nuevo. Y como yo digo que no, si la cultura es precisamente comer, reunirse y la comida es la mejor expresión de cariño que una persona tiene para cuando hay una visita en su casa. ¿Cómo me van a salir a mí con un batido, el 31? No, vamos a tomar un batidito porque es que nos estamos cuidando. ¿Y qué va a comer el que van a comer el 31? No, pues, batidito. Imagínate nosotros comiendo batido el 31. ¿Y con qué vamos a brindar? Con agua. Porque es dañino tomar licor, porque licor es muy dañino para el cuerpo. Y, ¿qué vamos a escuchar? No, vamos a meditar y vamos a orar, porque nos vamos a elevar el espíritu para poder trascender y amanecer el primero en la quinta dimensión. Porque vamos para otra dimensión, porque vamos a trascender. Y entonces, ¿qué vinimos a la tierra? A ser mejores personas. Entonces, yo dije, yo no puedo hacer esa escena ahí. Imagínate a mi esposo que no tiene nada que ver con esto. Mi esposo, si usted le pregunta qué es de María Inmaida y le dice que no sabe. Cuando yo estoy haciendo los videos, se pone un tapón acá para no escucharme. Porque cuando yo le digo, estas llaves no se las voy a entregar ni a mi esposo. No se las doy ni a mi papá, ni a mi mamá que se murió, ni a mi hijo, ni a nadie. Y estas llaves son mías. Usted sabe lo que le hace sentir a un hombre y a una persona cuando usted empieza a decir, estas llaves no se las voy a dar a nadie. Usted sabe lo que usted hace sentir a los demás cuando usted dice, ¡Ay, me dio calor! Hoy me voy a, hoy me voy a, me voy a, a quitar el calor con los viles que llegaron. Pero cuando yo digo, ¡Ay, qué calor! ¿Tú sabes lo que le da a la persona cuando me ve? Se llama envidia, rabia. Y yo dije, no, María Inmaida, ¿sabes qué? Quédese tranquilita y cómase su, su pozole. Me lo disfruté, leche de limón. ¡Qué cosa tan deliciosa! ¡Qué delicia de pozole! Me lo comí y después yo pensaba, yo, ¡Ay, pues, Julia, mañana voy a subir de peso! ¡Ay, la culpa aparece inmediatamente porque es normal y es un programa que tenemos! Después brindemos el año nuevo con champaña y salud y tomemos no sé qué, y tomemos no sé qué. Y al otro día, Dios mío, ¿qué es esto tan horrible? Viene el efecto rebote, viene el efecto de culpa y vuelve y juega. Todos somos unos genios, pero si juzgamos a un pez por su habilidad de escalar un arco, le da envidia de la buena. Sí, le da envidia de la buena, sí, para quitarnos el calor así con estos billetes. Hoy me lo tengo que quitar con esto. Pero, ¿qué pasa, Lupita? Aquí va el tema. Aquí va realmente el tema. Como nosotros vinimos a experimentar, vinimos a vivir lo que yo viví el 31. Me imagino que Joel, Lupita, me imagino que todos los que estamos en esta búsqueda, Ángel Villegas, Barbie, Bernat, bueno, todos los que estamos aquí, Marcos, Carlos, todos los que estamos aquí, me imagino que de alguna manera vivieron lo mismo que viví yo, porque estamos hablando de la cultura, ¿sí? Y tenemos que, o si no, nos alejamos de las personas y quedaríamos en un entorno que nada que ver. O sea, Marimela se separaría del esposo porque ella ya se metió a una religión que no le permite hacer nada mundano. Ni nada que no esté de acuerdo a mis nuevas percepciones de la vida. Porque mi nueva forma de percibir la información es diferente. Entonces, yo ya estoy en otro nivel y ustedes son unos cerdos que, ay, toman y comen. Y yo ya vivo de la luz. Todavía no estoy en ese plano de dimensional. En esa tercera, quinta, cuarta, sexta dimensión, octava, nueve y diez. Entonces, hoy quiero que hagamos un ejercicio porque es una situación que vamos a vivir todos. Vinimos a experimentar. Hay que pagar la luz. Está frío. Hay calefacción. Aquí se pagan. Ay, fue Julia. Hay todo lo que tengo que pagar y yo aquí hablando. Y no estoy trabajando. Y a ver dónde está la moni, Marimela. Moni, moni. Cuatrocientos sesenta y dos dólares vale la renta. No vale la calefacción en este país. Estar aquí dentro de mi casa calientito vale cuatrocientos sesenta y dos dólares. Sabías, Joel, que solamente la calefacción de un mes en Estados Unidos vale cuatrocientos sesenta y dos dólares. Es que en Estados Unidos se gana muy bien. Lupita, ¿cuánto pagas de servicios en tu casa? Y no hay frío porque el clima de México es maravilloso. Joel, ¿cuánto pagas de calefacción en España? Vinimos a experimentar. Pero es que experimentar tiene costos. No sabía, miren. Cuatrocientos sesenta y dos dólares. Es que yo vine a experimentar. A experimentar frío. Y a experimentar la vida. Yo la vine a experimentar. Vamos a empezar a hacer el ejercicio. Vine a experimentar y la experimentación pago doscientos cuarenta euros. Bueno, aquí imagínate se ganan dólares, pero se gastan dólares. Pero estamos experimentando. Experimentar equivale a trabajar. Experimentar equivale a ganarnos la vida. Es que como ya somos, o sea, mira, no tomamos sino agua. Vivimos de la luz. Y vivimos mirando los árboles. Y el día que tenemos que trabajar, nos levantamos cansados. Porque vinimos a sufrir. En Hermosillo no hay frío. Pero tenemos un verano largo y usamos refrigeración en lugar de calefacción. ¿Y cuánto pagas, Lupita, de refrección y calefacción? Vinimos a experimentar. Y experimentar equivale a trabajar, a hacer pagos, a conseguirnos la plata, a buscar en qué hacer, a actuar, a tener acción. Continúo. Habíamos hablado del famoso efecto rebote. ¿Sí? Que es el programa que tengo yo acá. El programa dice, miren lo que dice el programa. Miren lo que dice el programa y la promesa. Se las voy a leer textualmente. ¿Te gustaría recobrar tu autoestima y bajar de peso, pero no tienes idea cómo? ¿A qué no saben las razones que no has logrado tu peso ideal? Cada vez que bajas de peso, vuelve el efecto rebote. Cada vez que bajas de peso, vuelve el efecto rebote. Eso ya parece como la historia de la repetición, de la repetición, de la repetición. Y así es. Cada vez que bajas de peso, vuelve el efecto rebote. Caes en la trampa de las dietas tradicionales y productos rápidos para bajar de peso. Hay quien ha caído en la trampa de que la vida y la riqueza se consigue rápido, que se acueste a dormir sin trabajar y que se hará rico porque le caerá la lotería encima o se le harán tal. O quien dijo que se acuéstese a dormir y con los audios usted aprenderá inglés. Es efecto rebote, neuroprogramación. Exactamente. Entonces, ¿quién no le ha pasado eso? No, ve, mira, yo voy a hacer un programa que nos están enseñando cómo hacerse rico, millonario, saludable y feliz en cinco días. Y ese va a valer cinco mil dólares, pero es buenísimo, es buenísimo. Pero no, Marímela lleva horas y horas y horas y horas y horas, pero a ella no le paremos bolas porque ella habla mucho y no concreta el tema. No nos da los cinco pasos de una. Y resulta que mejor compro el programa de cinco días, en cinco días usted obtiene todo. Y luego dice, pero si yo apliqué todo lo que me dijeron y yo veo que vuelvo y reboto y nada que me hago rica y nada que me hago rica. Entonces, vamos a hacer la semana de la experimentación. Vamos a aprender a vivir y vamos a aprender a hablarle a nuestro cerebro para que ese efecto rebote no sea un efecto rebote porque el rebote se da cuando salimos a vacaciones. Entonces, primera forma, voy a cambiar mi percepción. Dijimos que esta semana vamos a trabajar. Experimentar es lo mismo que percibir. Y percibir, le voy a leer, ¿qué es percibir? ¿Qué se me hizo percibir? Percibir, dice, son sensaciones. Son experiencias inmediatas que producen estímulos sensoriales. Entonces, yo vine a percibir, yo vine a experimentar, yo vine a hacer una separación de mi interior para poder hacer y tocar y percibir con los ojos y percibir con los oídos y poder hablar y poder tocar. Y miren el desorden de lo que es percibir. Habíamos hablado, si tu casa está en desorden, tu territorio está en desorden, ¿qué pasa? Hay un efecto rebote. ¿Qué pasa si usted no arregla la casa, Lupita? Hay un efecto rebote. ¿Qué pasa si usted no se baña? Hay un efecto rebote. ¿Qué pasa si usted no arregla la casa? Hay un efecto rebote. ¿Dónde estuve yo en estos últimos tres días? ¿Lupita, para dónde se fue usted en estos últimos tres días? Y estoy hablando de tres días. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Los invito a que se vayan a revisar cómo está su casa. Miren mi oficina. Miren. Efecto rebote. Vean el efecto rebote. Facturas para pagar. Así haya sido año nuevo, no ha sido año nuevo. Hay facturas para pagar. Miren el desorden que tengo, porque como fue fin de semana, yo no estuve en la casa. Tengo que ir al banco a consignar. Mirenme los libros. Esto está aquí desde que Lupita y yo hicimos un coaching. Lupita, ¿te acuerdas? El coaching que hicimos de los libros, que te mostré cuántos libros yo había hecho. Experimentar, 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 experimentar. Todo esto es experimentar. ¿Cómo tengo la oficina? vuelta un desorden. Me fui a mi suegra. Claro, claro, porque si no, si usted le dice a su marido, no, es que yo estoy en un programa donde todo es perfecto. No, se fue por donde la suegra, pero cuando llegó a la casa, mire cómo la encontró. Le voy a dar una muestra de mi realidad. ¡Ah! Es que no sé coger el... Miren la casa, vean esto. Estos fueron los regalos que me trajo el niño Dios, mira. Mira lo que me trajo el niño Dios. Es que no sé cómo manejar esto. ¡Oh, Dios mío! Míralo. Una... una year beer, wheat counter. A ver, vamos a ver cómo se prende. Una cámara para ver películas en tercera dimensión, en 360 grados. Aquí la tengo todavía. Por aquí tengo esto. Este es mi desorden. Miren las flores del cumpleaños de Santiago que ya están dañadas. Miren los tendidos, porque tengo que lavar. Estoy en lavar, en lavar. El único que anda bien por aquí es Tony. Miren a Tony. ¡Hola, Tony! No, pero mírale la vida a Tony. Mírele a la vida al perro. Qué vida tan buena. Ese no se preocupa por nada. Miren el desorden. Estoy lavando. Lavando tendidos. El baño es el que lavando. Estoy lavando. Y es que no. ¡Ay! ¿Qué hay en efecto rebote? ¿Todo? ¿Todo está en efecto rebote? ¿Normal? ¿Normal? Pero es que cómo así que... Ay, pero la casa como está desorganizada. Miren ese piso. ¡Ay! No, qué efecto rebote. Mira el efecto rebote. El efecto rebote está en todo. No es en el cuerpo. Y enseguida... Me aculpo de este desorden tan horrible. ¿Y a qué viniste? ¿A qué viniste? Sí, súper chévere los regalos. ¿A qué viniste? Si no fue a experimentar. Entonces, claro. Cuando experimentas... Si dejas de arreglar la casa, dos días se desorganiza. Si dejas de arreglar el escritorio, se desorganiza. Si dejas de tender la cama, se ve desorganizada. Si dejas de lavar tu ropa, horrible la cama oliendo a feo. El efecto rebote es en todo. Y es normal. Cambio de paradigma. Exactamente, Lupita. Lo dijo Lupita. No lo dije yo. Lo dije Lupita. Ahora tengo un efecto rebote. ¿Qué pasa cuando entramos en efecto rebote? Vamos a mirar. ¿Ahora yo qué hago? Tengo efecto rebote. ¿Cuál es el efecto rebote? Mira. Es que yo vivo en un mundo fantástico, divino, precioso. Mi amor, usted se va de vacaciones y las facturas llegan. Exactamente. Usted se va de vacaciones, Lupita. Usted se fue tres días cuando la suegra, pero la factura llegó. Esa no, esa no. Ay, qué pesar de Lupita. Que Lupita es tan querida. Fue a visitar a la suegra. Ella estuvo en familia. Ella es una buena persona. Entonces, no pague facturas este mes, Lupita. Mira, no pague facturas este mes porque es que todos estuvimos de feliz año. Y entonces nos reunimos en familia. Y demostramos nuestro amor y nuestro corazón. Y entonces, pues, no fuimos para donde la suegra. Y como no fuimos. Y yo estuve con mis hermanos y con mi no sé qué. Entonces, pues, la casa. Pues, no fuimos. Y cuando volvimos, ¿cómo está la casa? Vuelta un... No voy a decir la palabra. Míreme este escritorio. Míreme este escritorio. Que ya tengo pereza de... Entonces hoy... Hoy amanecí estresada. No he podido escribir. No he podido arreglar esto. Pero, ¿a qué viniste aquí? ¿A qué viniste? Si no fue a experimentar. Si no fue a ensayar. Si no fue a hacer una prueba. Si no fue a separarte. Si no fue a ir hacia afuera. Si no fue a ir hasta a probar, a examinar. Si no fue a eso. Si no fue sino a reconocer. Si no fue sino a mirar. A observar. Y mira, ¿y quién me dice a mí que yo soy mala? Porque tengo la oficina así. No, es que usted lo tiene que hacer y así lo tiene que hacer y ya. Hoy toca trabajar duro en la limpieza. Punto. Lupita. Sí. Eso estuve pensando hoy. Y yo, mira, esta clase me salió como anillo al dedo. Como anillo al dedo. Que no me sale ya. Efecto rebote. Tengo efecto rebote. Ah, no. Es que, Maribel, usted está enseñando cómo ganar autoestima. Perder peso y no tener el famoso efecto rebote. Si yo caso estoy enseñando a que usted sea cuerpo glorioso. Yo no le estoy enseñando a usted que no cague. Y que nunca jamás. Y que come lechuga y sale con olor a flores. Yo no le estoy enseñando eso. No, no, antes al contrario, antes al contrario, estoy aprendiendo a que yo vine aquí a experimentar, vine a probar, vine a ensayar, vine a saborear. Y qué tal que yo me hubiera perdido comerme ese pozole que nunca nos lo comemos en Medellín, que en Medellín se come otro tipo de comida. Y qué tal que yo me hubiera dicho, mi amor, yo no voy a estar con ustedes hoy, porque es que esa música a mí me aturde los oídos, porque yo ya estoy en una música vibracional de alta frecuencia. Y ahí es donde el marido se consigue otra que le gusta. A mí me gustan mayores, de esos que lo tienen grande. Y que a él no le cabe en la boca porque lo tienen grande, pero es que son los besos que lo tienen grande. A mí me gustan señores, ay, a mí me gustan mayores, de esos que lo tienen grande, que no me quepa en la boca los besos que me va a dar. Ay, no, es que me aterra bebé, bebé. Esas canciones, la letra de mayores, pero la letra de a mí me gustan mayores. Mírenme la letra de a mí me gustan mayores. A mí me gustan mayores que me traten como una dama, aunque de esto se me olvide cuando estamos en la cama. Y a mí me gustan que me digan poesías al oído por la noche cuando me hacen groserías. Y a mí me gusta un caballero que sea interesante, que sea un buen amigo, pero que sea un buen amante. A mí me gustan mayores, de esos que se llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca los besos que quiera darme y que me vuelvan loca. Entonces, yo no voy a ir allá porque es que allá se canta esa música. Ay, ¿y qué tal? ¿Qué tal esas canciones? ¿Y qué tal la, cómo se llama? La juventud de hoy en día, como les gustan esos. Y es una juzgar y juzgar y juzgar. Y claro, entonces nosotros somos los estúpidos. Claro, ahí me cae la famosa, ¿sabe qué? Yo me voy a aprender esa canción. Yo la voy a escuchar porque es lo que se está escuchando. Voy a entrar en el mundo real y común y corriente. Voy a poder escuchar qué música escucha mi hijo para poder yo escuchar la letra. Y poderle ayudar a él a entender la vida. A poderle decir, Santiago, esa canción me gusta y yo me la prendo y yo la escucho y yo la bailo. Y él me dice, mami, usted y yo qué, muy chévere, me gusta. Esa canción está bonita porque ya, ya que López, oh my God, me está entrando una llamadita. Hoy toca trabajar duro en la limpieza. Y hoy toca trabajar duro en actualizarnos. Yo tengo 50 años, mi hijo tiene 22. La música de mi hijo es esta, reggaetón, rap, Felice los Cuatro. ¿Cuál era la otra? En fin, un lenguaje, una ideología que es distinta a la que yo tenía cuando tenía 20 años. Entonces me toca experimentar, me toca investigar, me toca, hasta a veces nos toca padecer. ¿Ustedes creen que yo no voy a sufrir hoy? Tengo que lavar. Hablando de eso, lo voy a hacer con ustedes aquí. Y yo dije, ¿por qué tengo que estar sentada toda hora ya? ¿Van a ayudar o no? Voy a experimentar. Vean, Lupita. Ay, no, Marinelda, es que usted no debe de hacer eso. ¿Usted cómo va a mostrar que está lavando la ropa? ¿Y usted cómo va a mostrar que está lavando la ropa si usted es escritora? Pues las escritoras también lavan. Mira, estoy lavando. Estoy lavando. Estoy experimentando. Ay, no, qué vida tan dura, qué cansancio, qué horror. Hoy tocó trabajar duro, hoy tocó lavar. Hoy estoy lavando. Hoy estoy experimentando. Así se experimenta. Ve a Lupita. La muchacha de la casa. Ay, ¿y usted por qué no contrata a la muchacha del servicio? Porque yo tengo un programa que mi papá se comió la muchacha del servicio. Y yo, ay, mi papá me va a ver y me va a regañar. Y yo no quiero tener muchachas del servicio. ¿Por qué? Por un programa. Eso somos. Tenemos que experimentar. Ay, pero hay que experimentar. Pero usted, ¿por qué hace eso ahí? Ay, porque hay que experimentar, Marimenda. Ay, yo no me cabe todo eso. Más bien voy a lavar por partes. Hay que lavar. Ay, pero ¿cómo así? Ese es el efecto rebote. Sí, señora. Ese es el efecto rebote. ¿Quién le dijo a usted, pues, que yo no hacía nada? ¿Y hay que lavar con... Sí. Ah, bueno, Lupita, ¿sí ve? Tenemos que experimentar. Es bueno hacer esto. No, a mí no me gusta. Lupita, ¿a vos te gusta lavar trastes? Hacer comida. Ay, no, pues ponga a la muchacha del servicio. Pues contratese una muchacha. No, no me la voy a contratar. ¿Sabes por qué? Porque yo aprendí a vivir. Ay, señor. Esto no es fácil, hombre. Vamos a experimentar. Bueno, queríamos saber cómo se experimenta. ¿Cómo es el efecto rebote? Así, vea. Esto es efecto rebote. Usted entra al baño y lo ensucia. Y hay que lavarlo. Ese es el efecto rebote. Y hay que lavarlo con la mano. Sí, hay que lavarlo con la mano. Mire, esto se llama efecto rebote. Usted va al baño todos los días. Y hay que lavarlo. ¡Oh! No me diga. Sí, señora. Si usted no lava el baño, es horrible. Claro. Porque es que siempre quiero mostrar la perfección. Yo siempre quiero mostrar la perfección. Y no es así. Y si usted no lava el baño todos los días, ¿qué pasa? ¿Quién entra al baño? Nadie. Y esto ya vuelve a nadar. No, mejor dicho. Ay, señor bendito. De pronto no me vaya a pasar lo que me pasó. No, otra vez. ¿Sí vieron que... Es que no, no es fácil, no es fácil. ¿Quién dijo que venir a esta tierra es fácil, pues? No, hombre. Es que los productos son mágicos, ¿no? No, los productos no son mágicos. El mágico es usted. Vea, ya me dañó eso. A ver. Este raro. Oh, my God. Yo le aseguro, Lupita, que si usted compra este producto... No, pues sí, yo le aseguro que si usted no va al baño, no tiene que lavarlo. Oh, my God. Eso le pasa al que le sucede, miren. Esto le pasa al que le sucede. Yo, ¿qué haría aquí? Ya se dañó esto. Ya. Ay. Me cansé. Me cansé. Vea todo lo que tengo que hacer. Y ese que ya tengo que hacer comida. Y vea, tengo que arreglar este desorden. Efecto rebote. Ay. Bueno. Gracias por acompañarme a experimentar. Gracias por acompañarme a experimentar. Definitivamente. Ay, señor. Ayúdame. Esto es el... ¿Qué le pasa? Bueno. Cierro con esto. Cierro con esto. ¿Qué es experimentar? ¿Qué aprendiste hoy? Esto es un ejercicio... real. Efecto rebote. Todo tiene efecto rebote. Todo tiene el efecto rebote. En el mismo momento. No. Ya. Se me... Ya me dio calor. Ay. Y entonces hoy no me puedo... Ay, no. Hoy tengo calor ya. Hoy no me quito el calor con el dinero, sino con estos biles. Que hay que pagar. Y hay que trabajar. Y hay que hacer. Y hay que ganar dinero. Y esa es la vida. Y eso es experimentar. Eso es probar. Eso es demostrar. Eso es averiguar. Eso es indagar. Eso es estar aquí. Eso es estar en esta tierra. Eso no es así. ¿Qué aprendiste hoy? Cuéntamelo, Toto. Yo no sé qué hice el cuaderno. Yo no sé qué aprendí hoy. Porque no he podido escribir. Tengo como rabiecita. Porque es que hoy... Tengo un desorden aquí en la casa. Ah. Hoy. Qué pereza. Pero no te fuiste, pues, de vacaciones. No te fuiste tres días para donde la suegra. Juan, ¿qué querés, pues? ¿Qué aprendiste hoy? Dímelo. Vamos a ver. ¿Quién me escribe? ¿Quién me escribe? ¿Quién me escribe? A mí me gustan, señores, de esos que le llaman mayores. A ver. ¿Qué experiment... ¿Qué aprendí yo hoy? Aprendí que experimentar... Experimentar es... Es hacia afuera. Aprendí que es experimentar. Aprendí... ¿Qué es... Experimentar? Ok. ¿Qué aprendí yo hoy? ¿Qué aprendí hoy? Oh, my God. Experimentar es que te suena el teléfono, que estás haciendo el video, que tenés que lavar, que tenés que escribir, que tenés que arreglar, que tenés que organizar. Oh, my God. Es que es mucho. Es mucho lo que tengo que vivir. Experimentar es vivir la experiencia en el momento presente, consciente de lo que soy. Exactamente. Experimentar es vivir. Es ensayar. Experimentar es... Es hacer una separación del interior. Ese me gusta, me gusta. Es una... Es hacer una separación del interior, porque a eso vinimos. Exactamente. Aprendí que experimentar es la vida. Exactamente. Experimentar... Es la vida. Experimentar... A eso vinimos. Exactamente, Joel. Experimentar es vivir la experiencia en el momento presente. En el momento presente. Experimentar... A ver, ¿qué más? Es probar. Experimentar... Es demostrar. Experimentar... Es... Tratar. Es... Percibir... Es... Percibir... Es... Y percibir es poder ver, tocar, oler, saborear, vivir, disfrutar, tener, tocar... Es... Ver este desorden que tengo acá. Esto es experimentar. Después ya... Ahorita cuando termino el video, me voy a poner y voy a dedicarme hoy a organizar. Y es parte de la vida. Entonces es parte de la vida... Ay... Ay... Experimentar, probar, demostrar, tratar, tratar, percibir. Es parte de la vida sentir. Es parte de la vida sentir. Es parte de la vida sentir. Es parte de la vida tocar. Es parte de la vida tocar. Es parte de la vida poder observar. Este no me gusta este lapicero. Poder observar. Poder observar. Poder demostrar. Yo vine a esta tierra a demostrar algo. ¿Qué es lo que pasa con el efecto rebote? Que el efecto rebote se da cuando yo pierdo el enfoque. El efecto rebote se da cuando pierdo el enfoque y me distraigo. Eso, pero me gustaría que mañana lo trabajemos. Y también aprendí hoy esta frase que dice, todos somos unos genios. Voy a escribir esta frase. Todos somos unos genios. Pero, si juzgas a un pez por su habilidad, de escalar un árbol, vivirá su vida entera, creyendo que es un estúpido. Eso lo dijo Albert Einstein. Albert Einstein. Ok. Entonces. ¿Qué es experimentar? Experimentar. Ya. Voy a leer lo que me escribieron. Yo les voy a leer lo que me escribieron. Y, por favor, escríbanme. Por favor, escríbanme. ¿Qué es experimentar? A ver, Marínita. Aquí. A ver. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Ustedes saben que tengo un problema para adaptarme con esto porque estoy acostumbrada a un lado de la pantalla. Ok. Hoy toca trabajar duro y en la limpieza. Exactamente, Lupita. Hoy vine, experimenté, compartí en familia, comí más de lo normal, comí tarde en la noche, comí a las doce, a las once de la noche, tomé. Entonces, ¿cuál es el efecto rebote? Mañana vamos a hablar del efecto rebote. ¿Por qué? ¿Se da el efecto rebote? ¿Y para qué se da el efecto rebote? ¿Y cuál es la posición que yo tengo que asumir dentro del efecto rebote? Pero eso hoy vamos a hacer. Me gustaría que cada uno de ustedes observara cómo está el escritorio de cada uno. Yo voy a observar mi escritorio. Horrible. Voy a mirar, voy a darle una mirada 360 grados a mi escritorio, a mi casa. Voy a mirar cómo está mi espacio, incluyendo mi cuerpo. Voy a, ya probé, ya traté, ya sentí, ya toqué, ya viví, ya observé, ya demostré, ya percibí con mis ojos, ya percibí con mis oídos, ya percibí con mi voz, ya percibí con mis sentidos, ya percibí. Ahora, ¿qué vuelve? ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado, Lupita? Tres días de oscuridad, tres días de luz y uno en el equilibrio. Es así, es así. Aprender a eso, aceptar que vinimos precisamente a vivir la vida. Edith, no lasco es watching. Ok. Yo te estoy escuchando y estoy lavando los platos, los trastos. Exactamente. El mecánico es watching. Saludos y bendiciones, Marín. Saludos. Experimentar es vivir la experiencia en el momento presente, consciente de lo que soy y de lo que quiero y hacerlo. Exactamente. Si soy pescado, pues soy un pescado, pero no quiere ser un pescado mirando al perro o el perro. Ustedes han visto cómo está Toni de tranquilo. Nosotros tenemos que aprender más de los animales que los animales de nosotros. El animal es perro, el perro es perro, punto. Y hace el trabajo de perro. Y me gusta porque es fiel, porque es incondicional, porque él siempre está ahí para mí. Y no se preocupa por nada más. Esa es la vida, esa es la vida. La vida es experimentar porque a eso vinimos. Exactamente, Joel, a eso vinimos. Aprendí que experimentar es la vida. Exactamente. Experimentar es hacer. Esa, esa, esa me gusta. Esa me gusta. Voy a escribir esa, Lupita. Experimentar. Es igual a ser. ¿Y qué es lo que el cerebro rectiliano hace, Lupita? A ver si vamos a unir, a vamos a unir, a unirnos aquí. A ver si damos las vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que el cerebro rectiliano hace? ¿Para qué está el cerebro rectiliano? Si nosotros cambiamos la percepción y vemos que lo que realmente el cerebro rectiliano es el que toma la acción. El cerebro rectiliano es el que hace. Por eso estamos aquí. Y el que hace y el que vive en la tierra viene a tocar, a saborear, a oler, a escuchar música, a comer. A comer, viene, viene a disfrutar. Y el cuerpo humano está adaptado para que nosotros hagamos todo eso. Y luego él se regenera. Luego el cuerpo se regenera. Y el solito hace la digestión. Y el solito hace todo. Las células se regeneran. El problema es que como nosotros activamos la llave del castigo, nos quedamos con la culpa. Y nos quedamos en estado de estrés. Y no aceptamos que lo que vivimos anoche fue parte de la vida. Y no aceptamos que este desorden es parte de la vida. Y no aceptamos que esta factura hay que pagarla. Hay que pagarla. Ah, es que estábamos en vacaciones. ¿Cuál es vacaciones? La luz. Llega un bill de 30 días. La renta es un bill de 30 días. Ah, es que yo le regalé a mi hermana un juego muy bonito de sala. Y... ¿Cuál es el problema? ¿Qué, qué, qué? Es que yo soy muy buena de corazón. Y... Y... A la hora de pagar esto, no hay corazón. No hay corazón. Hay money. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Experimentar es movimiento. Es actividad. Es hacer las cosas y disfrutar como son. Una experiencia. ¡Bravo, Lupita! Ay, me encantan las definiciones de Lupita. Ay, me encantan las definiciones de Lupita. Experimentar es movimiento. Es actividad. Es hacer las cosas y disfrutarlas como son. Hoy, ¿qué nos toca? Disfrutar. ¿Qué tengo que hacer? Me toca... Lavar. Me toca organizar el escritorio. Me toca tender la cama. Me toca barrer. Me toca trapear. Marín, me dice, ¿por qué no se consiguió una muchacha del servicio? No, porque tengo un programa. Y ese programa fue que mi mamá siempre fue trabajadora y que a mí me criaron y que no me crió mi mamá y que a mí me criaron las muchachas del servicio. Y yo quiero ser la muchacha del servicio. Yo quiero ser la muchacha de la casa. Yo quiero experimentar que cuando mi hijo llegue, abra la puerta y yo le diga, hola, mi amor, va a comer. Y le sirva la comida calientita. Y yo quiero experimentar ser ama de casa y lavar la ropa. Yo quiero experimentar ser ama de casa. Que cuando mi esposo llegue, le diga, hola, mi amor, va a comer. Vea, la comida está calientita, mi amor. Y la cama, ¿cómo está? Tendidita. Le cambié sabanas hoy. Huelen delicioso. Ya se las lavé. Le tendí la cama porque el fin de semana estuvimos acostados todo el día y huelen hoy feo. Y mírate, tendí la cama y mírate, arreglé la casa. Y yo soy su esposa. Y yo soy su señora. Y yo estoy feliz porque estoy aquí en la casa, arreglando y cuidando de la casa. Estoy experimentando. Y elegí conscientemente ser la mamá de Santiago. Y elegí conscientemente ser la esposa de mi esposo. Podía ser la escritora famosa y exitosa que anda viajando como estilo Maluma y estilo todos los cantantes y estilo todo el famoso que vive de gira en gira. Sí, también hay mundos paralelos. De eso vamos a hablar. Pero no. Yo elegí en este mundo temporal, de tiempo temporal, que es lo que vamos a empezar a trabajar, de mundos paralelos. Elegí ser la mamá de Santiago, la esposa de Leonardo, la ama de casa y en mis tiempos de ocio ser escritora. Es una percepción y es una forma de percibir diferente las cosas. Y no voy a decir yo tan de malas que no vendo los libros, yo tan de malas que no estoy haciendo conferencias. Y a mí me hubiera gustado estar en una gira en España, en México, Colombia, Venezuela, Panamá. La escritora famosa en el libro y que tuvo una fila de tres mil autógrafos y vendió cincuenta mil copias. Esa es que es como juzgar al pez por su habilidad de pescar un árbol. Yo elegí ser ama de casa. Me gusta ser la mamá de Santiago. Me gusta que cuando él llegue yo le sirva la sopa caliente y hacer lo que acabé de hacer. Elegí lavar, elegí cocinar, elegí experimentar y saborear los diversos momentos de nuestra vida. Exactamente, Joel, elegí ser lo que yo soy en este momento. Y lo voy a experimentar y lo voy a vivir y lo voy a aceptar. Eso se llama autoconocimiento y auto aceptación de tu vida tal cual es. Eres lo que eres porque tú lo elegiste. Estás donde estás porque tú lo elegiste. Tienes lo que tienes porque tú lo elegiste. Y la vida es tan linda que te está dando el premio. Pero a veces no nos damos cuenta de eso. Eres la persona perfecta que hoy eres. Entonces, después vamos a meterle a esto mundos paralelos, pero por ahora lo dejamos así. Mañana aprendimos mucho. Lupita, gracias por colocarme tus definiciones de lo que aprendiste. Porque a veces leerlo de otra persona como que te confirma lo que pensabas que era. Y gracias, Joel, porque leer tu definición, experimentar, es ahorear los diversos momentos de nuestra vida. Exactamente. Y así yo ya no me voy a echar culpa de que no sé qué y no sé qué. No. Vamos a vivir una vida de aceptación, auto aceptación. Acepto. 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 Eso se llama rendición. Me rindo ante mí misma. No lucho con lo que yo soy. Eso soy. Mañana vamos a ver. Me permito experimentar mi conexión divina. Me permito experimentar que realmente no estoy sola. Mañana vamos a ver para qué yo quiero experimentar y por qué me siento separada. Acuérdate que separación. Perdón. Acuérdate que experimentar es separar. Anóteme en eso, por favor. Experimentar es separar, es separación. Y dentro de la separación hay una cosa que se llama sola. Quiero hablar de ese tema de la sola. Soledad. Me siento sola. Abandonada. ¿Y qué pasa cuando me siento sola y abandonada, Lupita? Insegura. ¿Qué se me activa? ¿Qué sistema se me activa? ¡Alerta, alerta! Se me activa un sistema. Mañana vamos a hablar de eso. Bueno, los dejo. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias, Lupita, por acompañarme siempre. A Rudarango por acompañarme siempre. A Renato. A Fernando Ochoa. Gracias por escribirme. Tomás Fernando Martínez. Gracias. Gracias a todos. Y gracias también por compartir el video. Mañana nos vemos a las 11 y 11. Me toca experimentar. Es normal. Cambio de paradigma. El efecto rebote está en todo y es normal. Cambio de paradigma. Ese me gusta, Lupita. Lo voy a escribir aquí en la frase del día. Chao.